Estaré a su lado durante la carrera. Pero... ¿Puedes creerlo? Es peligroso, amiga. Ni siquiera tiene licencia. ¿Y si tienen un accidente? ¿Por qué pasaría algo así? Ayer fue a dejarme a mi casa y no tuvimos ningún problema. Solo piénsalo. No me gustaría que te metieras en problemas. Estoy saliendo con el chico más lindo de la escuela. No me importaría meterme en problemas. Porjan, querido, ¿es temporada de ciruelas? Sí, pero no son locales. Pero no puedo esperar a que estén listas las locales. Bien, entonces iré al mercado a comprar. ¡Mira! ¡Ahí viene Gumus! Ella conduce muy bien, ¿lo crees? Sí, así es. Que Dios la proteja del peligro. Que así sea. ¿Cómo están? Bien, amiga, ¿y tú? Bien. Muy bien. Mira cómo crece este pequeño. Gumus será una niña. ¿En serio? Seguro que tú ya lo sabías. ¿Qué dices? ¿Crees que soy bruja? Vamos, dile. ¿Qué es lo que tienes que decirme? ¿Amiga?